Debí haberle fallado. Lo siento, buscaba un lugar para pensar. No, 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 no. Está bien. Yo también estaba pensando un poco. Joven Winslow, es difícil para mí. Pero, ¿puedo pedirte un consejo? ¿De papá a papá? Se trata de Pitufina. No sé qué hacer. La volvía azul, amorosa y tierna. Pero la verdad es que Gargamel la hizo. Solo será un pitufo si ella elige serlo. Pero, ¿y si no lo hace? Podría elegirlo a él. La perderíamos. Tal vez ya lo hicimos. No hice suficiente. ¿Es una broma? Gargamel solamente la hizo, pero tú, tú la convertiste en lo que es. Apareciste y la amaste como si fuera tuya. Nadie te lo pidió, solo lo hiciste. Tú sabías que necesitaba eso. Y es... Es una muy especial clase de amor. Es muy lista para no darse cuenta. Tienes razón. No creímos en ella porque cambió. Cambió porque creímos en ella. Gracias, joven Winslow. Eso es justo lo que necesitaba oír. También yo.